Hola a todos, yo soy Nicolás Loquendero, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, veremos 10 casos, de videojuegos que tenían como objetivo a un público infantil, pero que dentro de sus archivos, escondían contenido tanto aterrador, como subido de tono. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Número 1. Lanzado el 23 de septiembre de 2001, Gremlins Unleashed, se trata de un plataformero basado en las películas de los Gremlins, desarrollado por Planet Interactive, y publicado por LSP. Lo más curioso del título, es que, a través del sistema de contraseñas, se puede acceder a varias imágenes, y mensajes dejados por uno de los desarrolladores, bastante llamativos. Desde la imagen de uno de los trabajadores del estudio, Arte Sin Usar, y, la razón por la que este juego se encuentra en el video, mensajes subidos de tono. Al parecer, al encargado del apartado gráfico, la empresa que lo publicó, LSP, o, LSD, como el artista la llama, le rechazó algunas de sus piezas, y por eso, hizo público su enojo a través de estos mensajes. Ingresando Girl Dolls, con un 1 en vez de una I, y un 0, en vez de una O, aparecerá una imagen, donde se pueden ver sprites de personajes como, reía Yanami de Evangelion y Sakura, de Sakura Card Captor. Debajo de ellos, el mensaje. Maldito LSD me hicieron quitar a Mocona. En su lugar, he hecho un SD de mí mismo. Besos de miel y canela para ustedes, Mariansi, y Aidoru. Ingresando Mega Games, esta vez, cambiando las E, por el número 3, y las A, por el número 4, veremos una serie de sprites que recrean una Game Boy, y juegos para esta, junto al mensaje. Esos jodidos tipos de LSD, también me hicieron que los quitara. Simplemente temían ser procesados, por tener Game Boys y juegos de Game Boy, en su propio juego de Game Boy, incluso si eran implícitamente reconocibles. Ja, incompetentes. Por último, ingresando Windows, con un 1 en lugar de I, y, el número 0 en lugar de la O, se mostrará la pantalla azul de la muerte de Windows, con el mensaje. Los programadores de este juego, tuvieron que hacer este proyecto usando Microsoft Windows, y la jodida inestabilidad de Explorer. También tuvieron que codificar en computadoras con pack de mierda. Esta combinación de hardware y software, fallaba casi dos veces al día, con un número máximo de 9 fallos registrados, en un día. Número 2. Neopia Studio, se trataba de un título para celulares, lanzado en 2022, que actualmente, ha sido relanzado bajo el nombre de Neopex Fairy's Hope. Ambos títulos, son una mezcla entre juegos de puzzle, al estilo de Candy Crush, con juegos de creación de ciudades. Aún siendo Neopia Studio, un juego perteneciente al mundo de Neopex, y por ende, un juego para todas las edades, curiosamente, se esconde en sus archivos. Una serie de texturas en baja resolución de un ojo, lo que parecen ser pestañas, un rostro, y, un cuerpo femenino, completamente desnudo, con genitales incluidos. Lo más extraño, es que no hay ningún modelo asignado para dichas texturas. Número 3. Lanzado para Windows, en abril de 1999, Midtown Madness, desarrollado por Angel Studios, es el primer juego de carreras de mundo abierto. Este título, oculta en su ejecutable, unos mensajes de error, tanto curiosos, como vulgares. Aunque aparentemente, estos no se mostrarán ante el jugador, es bastante gracioso que aún sigan ahí. Tenemos cosas como, error, estoy perdido. Estás libre de problemas. Más de 25 errores, dejaré de molestarte por eso. A otras como, bastardo tramposo. Malditas computadoras de mierda 1. Al jugar al producto final, queda claro que a Midtown Madness, le hubiera venido bien un mayor tiempo de desarrollo, por lo que es probable, que estos mensajes, hayan sido dejados por un trabajador del estudio, que se encontraba estresado, por estar cerca de la fecha de lanzamiento. Número 4. The Giggle Bone Gang, Infinity City, de 1996, es un título educativo, compuesto de varios minijuegos. En él, una serie de 4 animales, furros incluidos, deciden dar un paseo por Infinity City. Es así, como acompañados por un taxista, podremos visitar un total de 10 locaciones, en las cuales, por cada animal, podremos jugar a un minijuego diferente. De acuerdo a ciertos archivos dejados dentro del juego, en algún punto del desarrollo, se tenía planeado que en uno de estos segmentos, el mono violeta, Monkey Sue, moriría. En el minijuego en el que Monkey Sue, debe llevar un pastel a la fiesta de su amigo, para poder llegar a su casa, deberemos hacer una serie de elecciones. Si bien, ninguna de estas nos llevará a un final malo, lo cierto es, que dentro del código de este minijuego, existe una línea que dice, Monkey Sue Death, aparte de encontrarse manchas de sangre, y una cara en la que el mono, tiene sus ojos con cruces. Su ubicación en el código, sugiere que esta escena eliminada, tendría lugar mientras sube por un ascensor en busca del departamento de su amigo. En el juego final, si en este segmento nos equivocamos de piso, lo más extremo que recibiremos, será un pastel en la cara. La presencia del nombre, Just for Fun, solo por diversión, en el script que indica que hacer luego de la muerte de Monkey Sue, puede significar, que esto simplemente, se trató de una broma del equipo de desarrollo. Número 5 En octubre de 1993, sería filtrado en un BBS, un prototipo del juego, Ren y Stimpy, Stimpy's Invention, para la Sega Genesis. Dicho prototipo, contaba con niveles y pequeñas escenas, que no llegarían a la versión final. Entre ellas, esta, en la que se puede ver a Ren, con un look bastante perturbador, que de haber sido incluida en el juego final, hubiera sido el combustible de pesadillas perfecto, para que varios niños no quisieran jugarlo. Número 6 A diferencia de los anteriores casos, Blasco para la Playstation 1, se trata de un plataformero de acción en tercera persona, categorizado, para un público adolescente. El objetivo del título, es frustrarle los planes a unos malvados alienígenas, mientras en cada nivel rescatamos a una serie de chicas. Ahora bien, dentro de los archivos internos, se encuentra una foto, no accesible desde el juego, de la modelo Henry Hoshino, posando, tal cual fue traída al mundo. Número 7 Touhou Ken Bunroku, no confundir con la serie de juegos de Touhou, se trata de una aventura visual lanzada exclusivamente en Japón, para la Famicom, en noviembre de 1988. El título es una parodia a los viajes de Marco Polo, en el que un estudiante llamado Bunroku, construye una máquina del tiempo, y viaja a 1275 a conocer a Marco Polo. Aun siendo un título que podían jugar los niños, el juego tiene algunos momentos perturbadores, pero uno de ellos, era tan grotesco, que sería eliminado de la versión final. En un momento, Bunroku, utiliza su máquina del tiempo, para enviar aviones japoneses de la segunda guerra mundial, a la época en la que se encuentra. Presentes en los datos internos del cartucho, se hallan gráficos, que muestran que en este segmento, Marco perecería ante los disparos de un avión cero, de una forma excesivamente visceral. La versión final de esta escena, que si se puede ver en el juego, muestra al spray de Marco simplemente parpadeando, hasta desaparecer. Número 8. La versión para PlayStation 1, de Mega Man Legends 2, cuenta con dos áreas, inaccesibles por medios convencionales, que parecen haber sido usadas, para probar ciertos aspectos del juego. La que nos interesa para este video, es una compuesta por una gran pradera, poblada de objetos y personajes. Hay cuadros que inflingen diferentes estados, como quemadura, congelación, electricidad, etc. Un edificio sin colisiones en su base, en el que podremos subir a su primer piso, la barrera de las ruinas de Kalinka, una versión gigante de Roll, haciendo la animación que realiza, al arreglar el parábola GAN, un modelo de Tron, junto al de un Servot, nuevamente, de un tamaño mayor, que nos seguirá con su mirada, y estará constantemente, cambiando de expresión. Por último, un modelo del personaje será, de un tamaño mayor al del juego, completamente desnuda, que al presionar la cruceta hacia la izquierda, o derecha del segundo control, cambiará de pose. Me pregunto que estarían probando los desarrolladores con este modelo. Número 9. Solo en la versión japonesa del arcade, Rave Racer, desarrollado por Namco y publicado en 1995, es posible observar en un cartel de la segunda pista, City, la silueta de una mujer, bailando sugestivamente. Sorpresivamente, en la ROM, se encuentra presente la misma animación, pero con el modelo desnudo, y, además, nos revela que la chica se trata de Reiko Nagase, la cara visible de estos juegos. Número 10. Publicado en 2007 para PlayStation 2, y Wii, Niptoons, Attack of the Toybots, se trata de un beat'em up, que reúne a varios de los personajes de Nickelodeon, con el fin de detener al malvado Doctor Calamitous, quien planea invadir el mundo, junto a un ejército de robots de juguete. Uno de estos robots, se trata de un oso de peluche color rosa, al cual nos enfrentaremos por primera vez, en el tercer nivel. Durante este segmento, veremos como decoración, y objetos destruibles, una gran cantidad de cajas, de estos no tan adorables ositos. Dichos empaques, ocultan unos mensajes bastante aterradores, que, aunque no son visibles dentro del juego, en caso de inspeccionar sus texturas, nos llevaremos la sorpresa, de que en el frente, se encuentra una advertencia que dice, Cuidado, intentará matarte, mientras que a los lados, se puede leer. Te abrazaré y te mataré. Nunca volverás a dormir. Mataré a tus padres. Eso sí, el juguete parece estar catalogado, para mayores de 18 años. Hemos llegado al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría darle las gracias, a los usuarios que apoyan el canal, mediante Patreon, y a los miembros del canal. Asimismo, debo agradecer a Mr. High Quality, por la canción final. Podrán encontrar el nombre del tema, y su canal, en la descripción. Bueno, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en dos semanas, con un nuevo video. ¡Gracias!